Bueno, comienza la liga ya, por fin, con muchas ganas. El equipo, después de una larga pretemporada, con muchas ganas de iniciar esta temporada. Comenzamos en una pista complicada, como es la de la Albericia en Santander contra el Sinfín. Y bueno, nos esperamos un Sinfín un poquito más hecho, un Sinfín muy parecido al de la temporada anterior, que ha sufrido pocos cambios, que mantiene al entrenador, ya ha demostrado la temporada pasada que es un equipo súper competitivo, al que cuesta muchísimo ganar. Y bueno, no esperamos otra cosa, que un partido muy reñido, un partido donde nosotros intentaremos también sacar nuestras mejores bazas, sabemos que tenemos que hacer un gran partido y estar muy finos para poder arrancar una victoria allí, pero bueno, creo que hemos tenido bastante tiempo para prepararlo, vamos con alguna baja, pero igual que ellos han sufrido ahora mismo la de Nico Bono, no sabemos si estará Timonchev, recién fichado o no, pero bueno, nosotros creo que tenemos las ideas claras, hemos crecido bastante con equipo a lo largo de esta pretemporada y bueno, pues primera jornada, que las fuerzas se igualan y vamos a ver qué tal arrancamos esta nueva temporada.